Muy buenas tardes Lidermanía presentando Cumbia de Barrio Nosotros somos bajo consumo Y la ves Y si la ves caminando por ahí pensará que ella es feliz Pero pregúntale y te va a decir que no es así Te va a decir que no puede vivir sin mí Y si la ves caminando por ahí pensará que ella es feliz Pero pregúntale y te va a decir que no es así Te va a decir que no puede vivir sin mí Aparente y alegradamente frente a la gente se ve contenta Pero según la historia cuenta por las noches acoita bien triste Porque el vago que ella ama no es el que la desviste Dicen que se pasó yendo a la radio y viendo televisión A ver si de casualidad le dedico una canción No sé qué fue lo que pasó pero peleábamos corto Y la relación se jodió Yo me busco otra novia y ella se busca un payaso Pero es claro que le hace falta el cariño de nacho Caminatas de la mano quemando dentro del puerto Haciéndolo por todos lados y lo que llamamos amarnos Hoy en día las cosas son tan distintas Vos haciendo la tuya yo haciendo la mía Veré que en el fondo nuestros corazones saben que se necesitan Por eso si la ves pregúntale y te va a decir Y si la ves caminando por ahí pensarás que ya es feliz Pero pregúntale y te va a decir que no es así Y va a decir que no puede vivir sin mí Y si la ves caminando por ahí pensarás que ya es feliz Pero pregúntale y te va a decir que no es así Y va a decir que no puede vivir sin mí Bajo consumo está sonando, sonando Para todos los pibitos de barrio Presentando Ánimos de noche Cumbia con su vida La presión en el barrio corriendo La vida dentro del barrio aturdiéndome Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mis pies Salimos de noche Sonando en los coches Y la voz está encendida Pasé por la boca Me fui para Monte Hasta el otro día Antes no atendían alcohol Y ahora hasta me ofrecen alcohol Ella con perfume de noche Vestida de noche Es una bandida Son las 6 a.m. En el paris de agua y tren No tiene el mariprendo Es el necesario Talento de barrio Me siento el daddy Vamos por la boca de safari Ya que sabemos que solo vas al barrio Porca hoy Yo tengo al barrio Ready para darle Yo le traje reggaetón Y el de antes A los viejas Hola baby Como Tico Cal Me siento Roma Enrique en la boca Viene a buscarme Salimos de noche Sonando en los coches Y la voz está encendida Pasé por la boca Me fui para Monte Hasta el otro día Antes no atendían el con Y ahora hasta me ofrecen alcohol Ella con perfume de dolce Vestida de noche Es una bandida Los cumbieros levantamos las manos Bajo consumo está sonando Sonando Y de la calle alucinario Seguimos, seguimos Presentando International Love Para todos los cumbieros Dice más o menos así Y si se termina la noche Y se hace de día Con los ojos colorados El que no levanta las manos Es una hortiga Salta Cumbia con su mira Y si se termina la noche Y se hace de día Con los ojos colorados Tomando una fría ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poderte tener ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poder estar contigo otra vez Si hay que saltar un muro Lo salto Si hay que jalar una montaña A la escala Si hay que caminar Y en la calle yo camino Y estar con vos en mi destino Si hay que saltar un muro Lo salto Si hay que jalar una montaña A la escala Si hay que caminar Y en la calle yo camino Solo para que vos estés conmigo Estés conmigo Como la otra vez Estés conmigo Pasándola bien Cumbia Salud grande Para toda la gente Que no hace el aguante Bajo consumo Está sonando Sonando Sativa para los pibes Con las pibas Los cumbiros La cantamos Entre el humo Báilame El cenicero Se llenó otra vez Los ojitos achinaditos Que lindos se ven Y si se apaga Tenemos pa' prender otra vez Una sativa pa' activarte Y una champaña pa' mojarte Los patisitos rojos Que cabrones se te ven Terminamos, acabamos Y lo volvemos a hacer Ah, ah, ah Ella me pide que le diga Hasta el amanecer Ah, ah, ah A mí me gusta ese tacho A que que tú escondes Ah, ah, ah Pero me gusta más Cuando gritas mi nombre Ah, ah, ah Ella me pide que le diga Hasta el amanecer Sexualmente activa Ya me dio la indicativa Pa' el guardo quiere que la siga Que calme toda su intriga Andamos en una nota y no de brandies Ella me sabe rica como candy Tiene marcada la línea del bandy Por él me la arranco yo Y dice Ah, ah, ah Ella me pide que le diga Hasta el amanecer Ah, ah, ah A mí me gusta ese tacho A que que tú escondes Ah, ah, ah Pero me gusta más Cuando gritas mi nombre Ah, ah, ah Ella me pide que le diga Hasta el amanecer Bajo el consumo Está sonando, sonando Salud grande para los pibes Ahí de la Matienzo Cargo Fútbol Club Popular Para las hermanas Chuchu Tú me vas a consumir Delincuente con las manos arriba Dice, dice Dicen que soy un delincuente Por ir a la gente lo que habla Por mí que hable, que comenten Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy Porque él me trajo hasta que No me dejó solo Y me di cuenta Quién está pa' mí Dicen que soy un delincuente Por ir a la gente lo que habla Por mí que hable, que comenten Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy Porque él me trajo hasta que No me dejó solo Y me di cuenta Quién está pa' mí Y aunque digan que soy Negro cumbiero donde voy Le doy gracias a Dios Por estar donde estoy Igual seguí con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con los pibes activao Porque todo me lo han dado Y cumbia Y dile a callar el escenario Bajo consumo está sonando, sonando La cumbia de los barrios Para todos los cumbieros presentes Presentando Muere la tarde La cumbia con su vida Dice, dice Muere la tarde Y yo te espero Sentado en el mismo lugar ¿En dónde estarás? Me pongo a pensar Y no paro de flashear Que volvés conmigo acá Se pasan los días Tomando una birra Yo te extraño más Sigo en esta esquina Quemando María Pásame cabida Y te voy a buscar Que porque soy un vago y atorrante Y me dejaste tirado como un perro Sin importar que mi amor fue sincero Y te comiste aquel verso Tus amigas te dijeron Y ahora solo pago el precio de esta Con las heridas que dejaste Aquí en mi corazón Voy pensando en aquel día En que vos me dijiste adiós Y motivo es sin razón Y quemándome otro voy a decirte que Muere la tarde Y yo te espero Sentado en el mismo lugar En dónde estarás Me pongo a pensar Y no paro de flashear Que volvés conmigo acá Y dónde estarás Me pongo a pensarte Que volvés conmigo acá Pásame cabida Que voy a buscarte Que volvés conmigo acá Y dile call al escenario Bajo consumo Está sonando, sonando Recuerdo aquella noche que te vi sentada Fumando un cigarrillo de piernas cruzadas Un vestidito negro que bien te quedaba También recuerdo como es que con él te besabas Sin embargo cuando me fui para la barra No te como con la mirada me llamabas Porque tampoco mientras que yo me acercaba Tomamos unos tragos y la cosa cambiaba Y es que me da curiosidad Cómo te mueves en la intimidad Tu cinturita fatal no deja de provocar Si es mayor que yo eso da igual Solo sé que hoy conmigo terminarás Terminamos apretados Mis puntitos pegados Te vas a estar bien siente que estás deslumbrante Quisiera esta noche a mi cama llevarte Decime si estás sola, si andas con alguien Y si no te molesta que quiera besarte De que tú tienes algo que a mí me provoca Mientras hablamos quiero comerte la boca Esta noche quiero que terminamos a solas Bajo consumo suena y eso te descontrola Y es que me da curiosidad Cómo te mueves en la intimidad Tu cinturita fatal no deja de provocar Si es mayor que yo eso da igual Solo sé que hoy conmigo terminarás Terminamos apretados Mis puntitos pegados Haciéndolo fatal Bajo consumo está sonando, sonando La cumbia de los barrios Presentando una litra de barrio Para todos los cumbieros Bajo consumo está sonando De madrugada otra noche que no puedo dormir Arranjo un cogollito de cajón Me fui por ahí Y me crucé a los pintas que siguen en la esquina Donde irranchando con alcohol sus problemas olvidan Girando la botella me encuentran el drama Que ayer reventaron a Juan Por estos lados de hace tiempo que tocan las balas Encima se hace de mañana Hay que ir a trabajar Espero el van de una señora Mira papullada Será por tus oficeras y equipo de gimnasia De cosas raras que se nos juzguen con la mirada Viendo tantas ratas disfrazadas detrás de corbata En mis auriculares son una de Marley Voy por el barrio como Tego No compramos ni vendemos con nadie Así que dale, actívate con esta cumbia que traje A cumbieros levantamos las manos Subí el volumen Bajo consumo está sonando Trayendo cumbia Casi el tiempo estaba faltando Quemando un verde Para pasar el ratiridil Barrio para el barrio De la calle al escenario Subí el volumen Bajo consumo está sonando Trayendo cumbia Casi el tiempo estaba faltando Quemando un verde Para pasar el ratiridil Barrio para el barrio De la calle al escenario Bajo consumo está sonando Sonando Para todos los cubanchiros Despedido Humo ganja ¿Qué se dice? Humo ganja por la mañana Humo ganja toda la semana En mi barrio nunca falta La marihuana Humo ganja por la mañana Humo ganja toda la semana En mi barrio nunca falta Y la marihuana Salgo a ranchar con mis amigos Y otra vez pinta de nuevo lo mismo Esas sortivas que nos hostigan Por fumar con los pibes en la esquina Y la vecina Y la vecina que cuando mira Yo no entiendo qué es lo que le intimida Si mi gallita me facilita Al poder vivir la vida Humo ganja por la mañana Humo ganja toda la semana En mi barrio nunca falta Y la marihuana Muchas gracias gente Por el aguante El apoyo Nos estamos despidiendo Nosotros somos Bajo Juan Subo La cupia de los barrios Para todos los pibes La piba que nos está mirando Gracias Será para la próxima Gracias gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!